Estoy esperando el helicóptero también, a ver si aparece ahora Seguramente, y lo van a quitar otra vez Mira, ya viene el tío este, seguro que este era el piloto Sí, pero ahora nos toca a nosotros Pues sí Eh, no te piques Que yo hago esto y aquí no huela ni Dios No huela ni Dios aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? No huela ni Dios, ¿eh? Dios mío, que lagazo, que lagazo Nos lo han quitado Serán cabrones Casi Madre mía, lo que he puesto es subir estas montañas Oh, jabok Jabok Pero tú mate A la mierda Puesto en la cueva Sí, en esta base hay un tanque Madre mía Puesto en la cueva ¿Qué? Que le estoy dando al tipo este y no se muere Bájate el Tukus, que no voy a decir Ah, por fin Ah, me baja un frame por segundo Tío, a mí me va bien, el vato No sé qué le pasa al mío Todo el rato se me laguea un montón Subas Espera, ahora mi arma es invisible ¿Qué demonios? Mi arma es invisible, tío Ya Pero qué Mi arma se ha vuelto invisible La hostia A ver si puede matar a alguien así sin ver el arma ¡Hala! ¿Qué hace ese tío? Hola, hola, ¿qué hace? Hola 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 Hostia, lo sé qué ha pasado ahí Pero ha sido súper gracioso Okay, no puedo sacar... Eh, mmm, no puedo sacar... No, no puedo sacar... Es horrible, eso es... Ya soy el dios... Ya soy el dios, ya soy el dios... Gracias, en el caso de la chica me he basado... Ah, no puedo sacar... No, eres, tampoco es si por ahí... Ay, quiero sacar... No, 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 no tengo... No es porque me he visto... Eh, pues nada, si le puedo sacar... Pues que es... Pues que es por su bico... Que no les dejo... Oh, qué bueno... ¡Que no sirve de nada poner minas que las destrozo yo, tío! Hostia, que he saltado sin querer Me cago en el... Me he equivocado de botón ¿Ha saltado? Sí Vale Ah, no, que espera, que es de los aliados Uy, ¿qué hice yo? Uy Es verdad Uy Has muerto otra vez Madre mía ¿Qué coño has hecho? Quería matar al tío que estaba ahí Y me dices a mí que no sé conducir Madre mía Oye, que tú tienes el carnet y yo no No puedo Espera, que intento poner el radiofaro Es verdad, que no se han cogido, sí Veo un coche en llamas Bajando a la montaña Sí, señor Se ha destruido el vehículo El jeep subacuático El famoso jeep subacuático Me están apuntando Yey Bluff Au Eres el líder de la patrulla Sí, me han ascendido Ahora soy tu líder Eh, soldado Ves para allá Que subas Que soy el líder de tu patrulla Sube Sí, señor Así me gusta No me tires nieve en la cara Venga, voy contigo Espérame, espérame, espérame Hala Llevamos los tres Vamos allá ¿A dónde? A C A C, va C, C, A C, C Esa es la combinación clave Para ganar C, 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 A Vale, vamos Hay que capturar C Perder C Y capturar A Ala Nos han matado Joder, puta Nos han matado los tres A, A Ahora vamos a A ¿Ves? Esa es la combinación clave ¿Pero qué pasa? Nos hemos salido los dos Mira Agua 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 es Este subacuático El jeep subacuático El famoso Lol ¿Qué ha pasado? Me he chocado contra un tanque Pero me está disparando Un francotirador ¿Vamos un poche bomba? Lol ¿Vamos un poche bomba? Lol Dios, eso sí que ha sido brutal ¡Hala! Me he cargado a uno Con la Con la esta No sé ni cómo se llama ya Con el de 96 Por fin Pringao Te estás cayendo por la montaña ¿Eh? 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 ¿Te gusta deslizarte? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? Ejéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjé Gracias por ver el video.